A ver amigos, antes de empezar con este video, quiero que todo mundo se suscriba ahora mismo al canal y deje su buen like, su buen like si quieren que regrese la historia de Misha últimamente he visto muchos comentarios de la historia de Misha que no se que deja tu buen like y suscríbete y si veo mucho apoyo y muchas suscripciones el día de hoy la historia de Misha, Miguel, Caroline y todos ellos va a volver Ay, no me estén chingando con que, ay pinche setup culero A ver, a ver, mira, 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 la cama está extendida porque así quiero, me vale madre La verdad, las cosas como son, eh, acá no tengo nada porque me vale madre pero ya le voy a poner algo, le voy a poner algo acá al fondo ya para que sea bonito pero les tengo acá una mala noticia, bro, mira lo que me pasó Esto, esto iba en el celular, ¿no? Bueno, aparte que mi celular está estrellado, chequenos, está hecho mierda Miren esto, mira, mira esto Ah, el plate mamón Casi me quedo sin un ojo, cabrón Estás bien pendejo, bien pendejo Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa, ay que cosa tan sabrosa Pero se me quedó en la garganta porque no me alcanzó para la gaseosa ¡Para todos mis chingales! Oye, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, aquí J370 Estamos en un nuevo video Y como están en el titulo Consigo toda la nueva incubadora de Free Fire Y ya wey Pues ese es el titulo Algo asi amigos Algo asi Me estan dando ganas de bailar Un pinche cumbion bien loco Y si amigos El dia de hoy estamos en un video donde vamos a conseguir Toda la nueva incubadora como es costumbre En el canal ya saben que tengo una pagina para ganar De matas gratis en la descripcion Que me sigas en instagram que me sigas en Nimo tv que estamos cerca de los 800 mil Así que siguenme en Nimo Y nada mas Ahora si vamos a comenzar con lo que ven diciendo Abrir las incubadoras Y ya brother Ella no te ama Era lo unico que yo te queria decir brother Ella no te ama Ni te va a amar brother Lo siento por romperte el corazon Pero es la verdad brother Mas vale una dura verdad Que una falsa ilusión Palabras de Jair 17 Que yo te doy Palabras que Jair 17 te doy No palabras que yo te doy Porque tu amigo Jair 17 soy Ojo ahí Y bueno amigos ya estamos aquí en Free Fire Y dejame le subo Que pedo Y bueno amigos ya estamos aquí en Free Fire Y vean los guaraches que mi personaje trae Osea parece que los sacaron de los pica piedra Pero bueno o alla de los años Del de donde había pica piedras No no se que decir la verdad Pero bueno amigos lo que nos interesa El dia de hoy Es ir a la look royal E irnos a la incubadora Y conseguir estas skins Que la verdad estan bien patadas Osea sinceramente no me gustan wey Osea no no me gustan wey Sinceramente no me las voy a poner nunca Pero como es costumbre Tengo que conseguir todos Asi que tengo que conseguir 7 Y 7 14 Y 5 19 Y 5 24 Y 3 27 30 30 30 esferas del dragón Y tengo 2 Es decir 30 30 menos 2 28 Matematicas hijo Asi que vamos a comenzar amigos Vamos a comenzar Vamos a ver que nos da En este primer tiro Vamos a ver que nos da A ver a ver a ver Ok nos dan experiencia Otra no se que Oh ok ok Esto me gusta Esto me gusta Perfecto Y 800 de oro Vale 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 No empezamos tan mal Osea no empezamos tan mal Pero nada mas me de la comida de perro Yo para que quiero esa estrella Estrella fugaz O estrella que Osea no me digan porque Que que Porque estrella se llama La muchacha que no me pela brother Se llama estrella Ay Y no me pela brother Osea no me pela Me dice que Que estoy feo Y Y que soy youtuber Y que Ella no anda con youtubers Porque los youtubers Como yo Somos mensos Y yo me quedo asi Bueno amigos Ya estamos aqui Como ven ya tenemos 28 esferas del dragón Nos faltan 2 Asi que vamos a jugar Vamos a ver que nos toca aqui A ver que nos toca Ahí va Oh Uy que buena suerte wey Ay nos toca Nos toca doble Nos toca doble Nos toca doble Nos toca doble No nos toca doble Como el meme Nada Nos toca doble Le toca doble Le toca doble Le toca doble No da risa Bueno amigos Vamos vamos Esta es la vencida Esta es la vencida Chequen como me sale Y voy a tener toda la incubadora Mira 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 Ahí no Ahí tampoco Ahí menos Ahí ya no te digo Y ahí es que Obviamente En esta no me va a salir Es que Es que esta era un cáliz Osea esta era un cáliz Porque la verdadera es esta Miren chequen chequen como me sale Mira 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 Yo me voy a quedar así Nomás ver como me sale Mira mira Ven Ven Que no que mierda Es esta brother Como quien dice Seguir soportando Estas mamadas cabrón Pero que estafa Cuantos diamantes Llevo llevo 25 mil Por ahí bro Damelo 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 No seas mamón wey No 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 Miren wey Lo voy a Lo voy a omitir wey Lo voy a Amigos por fin Tenemos todas las esferas Así que vamos a Canjearla Cambiar Damelo Ok Abrir Lo voy a equipar rápido Lo voy a equipar rápido Para jugar este video con el Aunque no me lo voy a quedar Para siempre Ok Abrir Ok Este también Cambiar Vamos vamos Porque lo equipar rápido Por estupido Este también Vamos vamos Cambiar Cambiar Abrir Ok Perfecto Cambiar Damelo 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 Tengo todo Amigos Tengo todo La samurai Vamos Dame la samurai Dame la samurai Perfecto Y ya Tenemos toda la incubadora Otra vez Otra vez tenemos Toda La incubadora Siiii Siiii Y este baile Más mierda Es que yo cuando veo Un otro Saben como bailo Bailo así Vamos a ponerlos a jugar Y bueno amigos Ya estamos cayendo En Pimasaki Estamos cayendo Muy rápido Y con la velocidad De la luz Así como Tu caiste Tan rápido En sus mentiras Y ella Te engaño Con otro Broder Pero bueno hermano 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 Las heridas Sanan bro Las heridas Sanan bro Y con el tiempo Te vas a sentir mejor Te lo digo El mejor jugador De la TAM Está en directo Mimo TV Amigos Aquí hay un vato Aquí Oh la madre Eh muere 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 Oh Que pedo Este vato No traía vida O este vato Estaba más muerto Que mi relación Con ella A ver a ver Muere 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 Ah este compa Está muerto No creo que me la aplique No creo que me la aplique No manches No 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 Que pedo con ese vato A ver a ver a ver Dame la escopeta No me se andan agarrando Se andan agarrando Aquí No 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 Ah Y esa mochila Que brother Esa mochila Yo me acerco A esa mochila Y es que me picas Los dos ojos Compa O sea Tú te acercas a esa O mami Te quedas así Tuerto te quedan Con esa pinche mochila O sea Está más grande Que no digo brother Porque después Me ponen el video En amarillo Brother Pero Ustedes saben A lo que me refiero Más grande Que tu amor por ella Karol J Aquí hay gente amigos Aquí hay gente Aquí hay gente Muere 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 Hola Cuánta vida tienes Cabernal Tú nomás me matas a alguien Nada Esas son mamadas Que pedo con ese wey Que parece al Bucky Con ese pelo wey No manches Que pedo Lleva tres ese vato wey Che morro Perro Mira Nomás falta que lo mate wey Pinche sombrero de mago Mago que wey Magia la cago Con tu novia perro No mames No nos vas a matar Uy muerte perro Wey no manches Ya nomás veía la muerte Yo wey Ya más me veía muerto Se los juro O sea yo nomás dije Yo aquí quedé Yo aquí quedé brother O sea que gente Aquí hay gente Aquí hay gente Uy muerte perro Muerte muerte Aquí va a morir Aquí va a morir alguien Salgo Mira ese rata Ah ratón Mira mira La cabeza La cabeza Andale perro Pa que traes ese sombrero Más grande que nada wey Cambia ese sombrero cabrón Que dijo que con eso Me iba a matar O que ese vato wey Che sombrero de O sea aquí no es Pinche Pinche Grupero Ay wey Gente 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 Vámonos a la chinga Ya lo vi Ya lo vi ya lo vi Se va a morir Se va a morir en mi chinga Ese vato eh Nomás que se asome Está muerto eh Ahí viene otro No pero porque hay gente Por acá No se vale No se vale eso No se vale eso No se vale ahora Cambiamos de posición O que chingado Una glue Una glue aquí Damela 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 Ahí está Me la fleto Muere Muere No wey Estoy bien Ven Se quita la pantalla Que me pasa Ya voy a bajar a platino wey Que asco Nunca voy a ser heroico Yo no se pa que nací wey Mame Déjame buscar en google Como abortar a los 20 años Como mi mamá Puede abortar A los 20 años Porque nunca pude llegar a heroico Y la verdad Es que ya no me dan ganas De vivir No me parece Que este chico Sea muy listo Bueno mami Jainita Estas bien wey Mira 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 Muere 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 Uy Con las últimas balas Me mame Uff Ya no tengo balas Ya no tengo balas Karol J Karol J Karol J Karol J No tengo balas Uy Me iluto Me iluto Ahí viene gente Estoy muerto Al menos que le diera la chompa Nos vamos corriendo Pero nos vamos pero corriendo Pero No mames Ya no tengo vida Ya no tengo vida Ya no tengo vida Uff Vete Estoy muerto amigos Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Al menos que le haga el turn on El turn on Muere Que es No 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 Wey Que pedo con eso No 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 Wey Que me bailas Wey Que me bailas La única que me baila Es tu jefa Aquí Cuando yo estoy sentado Me estaba mirando A tu jefa Aquí La estoy viendo Así cabrón Así la estoy viendo Ajá Se mamó No 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 quiero jugar Wey Pinches partidas Más mierda Que me han salido Ya no quiero jugar Wey Nadie saben que Dejen su like Suscríbanse En eh Wey Cuatro partidas perdidas Yo no juego Dejes tu like Suscríbete Pinche sombrero pitero Wey Te lo voy a robar Le voy a tu casa Y esa mochila Más mierda Regalada Me voy a la chila Boom Chau Chau Chau